¿Nombre? Serena Herrán. ¿Tienes madre? Sí señora. ¿Y tendrá apellido supongo? Lo tiene ahí. ¿Te refieres al email? Sí. O sea que cuando te preguntan, en lugar de responder, señalas. ¿Cómo? Te he preguntado si tu madre tendrá apellido y me has señalado la tableta. Ah, lo siento. ¿Y qué más? ¿Qué más de qué? Que cómo se apellida tu madre. Martín. O sea que el apellido de tu madre es Martín. Sí, eso es lo que he dicho. Sí señora. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Nos hemos dejado la educación en la puerta? Sí señora, digo, no señora. O sea, Martín es el apellido de mi madre. ¿Entonces tu nombre completo es? Serena Herrán Martín. ¿Has traído el currículo? Lo adjunté en el correo. Tú y quinientos más. Como decía que se adjuntara, pensé que... Decía que se adjuntara. Pero no decía y no se traiga la entrevista en caso de que le llamen. Pude enviárselo de nuevo en cuanto llegue a casa. O sea, que no lo has traído. No. Que lo envíes cuando llegues a casa no me sirve de nada. ¿Y qué hago? Pues tú me dirás. Yo solo puedo decirle que no he traído el currículo y que si quiere se lo envío de nuevo cuando llegue a casa. Más no puedo hacer. ¿No te parece que eres un poquito impertinente? No. ¿Cómo? No señora. Pues a mí me parece que sí. Es que no sé qué quiere que le diga. Me voy, me quedo, seguimos la entrevista, la acabamos, ¿qué hago? ¿Qué haces? Usted dirá. Yo ya tengo mi puesto de trabajo y estoy muy contenta como estoy. Eres tú la que ha venido a una entrevista sin el currículo. Me marcho entonces. Siéntate. Como no he traído el currículo... Experiencia. Acabo de cumplir los 18 hoy. Te he preguntado por la experiencia. Cuando te pregunto la edad respondes 18. A la experiencia no se responde 18. ¿Te ha quedado claro? Sí señora. Experiencia. Voy a empezar la universidad en septiembre. Me he matriculado en derecho y... O sea que en experiencia pongo que vas a entrar a la universidad. ¿Te parece una buena respuesta para un contrato laboral? Experiencia va a entrar en la universidad. Supongo que no. Y si lo supones, ¿por qué no te esfuerzas en contestar a lo que se te pregunta? Serán los nervios. ¿Qué me ha preguntado? Experiencia. He trabajado un par de veranos y se refiere a eso. Me refiero a eso, a la experiencia laboral. También he cuidado a niños y repartido publicidad por la calle. En hostelería experiencia cero, pero aprendo rápido. Eso será si te contrato. Si me contrata. Claro que para poner unos platos en el lavavajillas... ¿Qué? Pues que muy difícil no será. ¿Lo pones en tu casa? Ni de coña. ¿Cómo? Ni de coña, señora. Bonita respuesta, muy educada. Perdón. Nunca he puesto el lavavajillas. ¿Por qué? Porque no me lo han pedido. ¿Entonces no sabes ponerlo? No, como nunca me lo han pedido. O sea, que la culpa de que no sepas ponerlo la tienen en tu casa. Yo solo digo que nunca he puesto el lavavajillas, pero si lo pone mi padre, muy difícil no será. ¿Estás llamando tonto a tu padre? Para nada. ¿Cómo? Para nada, señora. ¿Entonces a qué ha venido esa respuesta? A que mi padre es un hombre muy inteligente y muy brillante, pero las máquinas no son lo suyo. Es pintor de retratos. Esa respuesta está mejor. Pues como le digo, que las máquinas no son lo suyo. Y el lavavajillas le ha costado. Pero sabe. En cambio tú, no. Nunca me lo han pedido. Podrías haberlo puesto sin que te lo pidieran. Ya, pero el caso es que no lo he hecho. Odio las labores del hogar. Oh, muy bonito. Si quiere le miento, pero es la verdad. Y dime, ¿por qué debería contratarte a ti y no a las otras 500 jóvenes que me han enviado el currículo? ¿Porque soy tu hija? ¿Te parece suficiente motivo? Tienes un restaurante. Yo necesito ganar unos euros y tú una esclava que te friegue los platos. Se supone que esta entrevista es para que aprendas a hacerlas en el futuro. Para que practiques cuando tengas que hacer una de verdad. ¿Esta no es de verdad? Lo es. Pero cuentas con la ventaja de nuestro parentesco. Tienes que aprender a ser más concisa y menos impertinente. Es difícil aprender cuando el entrevistador solo se concentra en machacarte. Que sabrás tú lo que es machacar. Acabo de vivirlo. ¿Por qué? Porque pretendo que lo hagas bien. Hay métodos más eficaces. La amabilidad, por ejemplo. Muy exquisita estás tú. ¿No te das cuenta de que solo estoy intentando ayudarte a mejorar? Sí, y de paso humillarme antes de darme el trabajo. No lo tengas tan claro. ¿Me vas a dar el trabajo de lavaplatos o no? Si no te conociera, desde luego que no. No has atinado ni con una respuesta. A lo mejor eres tú la que no ha atinado con las preguntas. ¿Te vas a poner borde? Te recuerdo que eres tú la que necesita el dinero para sacarse el carnet. Sí, pero lo he estado pensando y... Total, ¿para qué? Si no tengo coche y tú no me vas a dejar el tuyo. Porque no me vas a dejar el tuyo, ¿verdad? No, claro que no. Todo esto es porque nunca he puesto lavavajillas. Y porque te pasas el día colgada del ordenador y el móvil. Mira, paso. ¿Pasas de qué exactamente? De la entrevista, del trabajo... De ti. De mí no puedes pasar. ¿Quién ha dicho eso? Yo, que soy tu madre. Pues mira, ¿sabes qué? Que paso. Y si al final decido sacarme el carnet, hablaré con papá y le diré que me preste él el dinero. Y yo le diré que no lo haga. Es que en mí puedes mandar, pero en él no. ¿Quieres el trabajo o qué? Más que quererlo, lo necesito. Si quieres dinero, gánalo. Si quieres respeto, gánalo. Si quieres unos padres generosos, gánatelos. Vale que nunca he puesto lavavajillas, pero te he hecho la página web del restaurante. He mantenido al día Instagram, Twitter, Facebook... Lo he puesto en la lista de más recomendados. Prácticamente todas las redes sociales se hacen coro de... El gourmet. ¿Sabes hacer alguna de esas cosas? No. ¿Y me meto yo contigo por ello? No. Así que haz el favor de tratarme como me merezco y dejar de darme la coña. ¿Me vas a dar el trabajo de lavatatos de una puñetera vez o te sigue pareciendo que no valgo para nada? Pues eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!